no importa vaya aquí hay rivalidad a la final de finales señores y señores y y a 10 bichito y el paso en llevar no va a chillar después la norma vamos a ver si hay si hay revancha no ya tú la norma no va a correr duro porque la norma que va a ser alcanzar la no o la norma que remontada remontada y agua no bueno cada casa y agua si es cierto el cierto tiene razón para el papelito por favor para él me va invito de huevos de todo va y se va con cuántos dólares pero no sabe por qué va a la final de la norma pasa a la final con hombre sí con hombres no sabe papá no sabe aquí ya no vale pagar cinco dólares como le ha pagado a todos los demás hombres dicen que dicen que vos has pagado para que no te agarren vaya que le tocó el potasio yo le dije potasio peligroso potasio 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 la mona también anda o caca mona y vayan a cambiarse ya hoy es la primera que baja le toca bañeca bienvenido a alejandra bienvenido bienvenido a recordar bien los tiempos carnalo y aquí más rinita después de que hay más luz aquí le pregúntale a veces si va a la calzón vaya bicarbonato hija sos como la mona nalga negra tiene un pasado oscuro mira hasta más va a agarrarme completita llenita que asco levante la carita como quien dice a mi nadie me desprecia desgraciada toma o amor vaya 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 cuando me olvido vaya mira rojito vaya final de hombre señor y señor aunque usted no le crean enri verso el diablo y enri lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo cuanto le diste al diablo dame 10 el te quería comprar quitaste lo delente y enri no le pegó no le pegó no le pegó no te pegó diablo huella qué bruto qué bruto y la alejandra alejandra todavía lo quería adoptar para los cuatro fantásticos todavía lo quería adoptar para los cuatro fantásticos jajajajaja no te abandonamos enri no te abandonamos no te no hay no se lo va a explotar por amor dice no te estoy diciendo y para no que aquí no vale el amor ni nada lo tapas toda la cámara dale 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 ay qué lindo con amor vaya siguiente ronda la repetición ay dios papá si la de rego me hubiera seguido corriendo todavía tiene posibilidades de reivindicarse y le toca la seguida no pero se repite se repite va esperen a dónde queda si en la esquina se repite por eso se repite yo que soy bueno para los cálculos mire pasa por ahí entonces otra vez otra vez tres minutos vaya no si le toca al diablo le toca al diablo vaya corre vaya tíralo te conecten la grada te conecten la grada el día que nunca descansaba quien el diablo Henry no lo vayas a tirar solo va a cansar solo va a cansar solo va a cansar agarralo es que yo sabía que se veía es que así era es que así era no es de tirarlo es de cansarlo si esto no existe todo el tiempo del mundo y hay un límite de que tiene de cansar tiene de cansar ni modo lo mismo le pasó también a la Alejandra con la Norma así que ni modo agarra el papelito espéreme espéreme aquí a quien le toque 20 20 dólares lleva baño de caca pues el Anayeli si te pide la Anayeli que me la tire porque ella me quiere con amor dijo si bienvenido ella me lo va a hacer con cuidado así como la Norma la Alejandra dijo ay que lindo ella con amor me va a echar dijo ponganme a la Nayeli dijo los muñecos ni el Anance me va a echar a ella dijo ay que pesa ay mire el poquito ay que lindo ay mire siempre bota ve por qué pesa es que pesa de quítate Nayeli ay ay ya está nerviosa se pone desde ay no tiene valor no tiene valor no tiene valor no tiene valor ay ay cuando le echar a ella uno como que vaca no ha remascado porque si hace un montón de sacate que le acula no tiene valor no tiene valor no tiene valor abrazarla voy abrazarla 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 ay que lindo mire mire que le quita los calzones ay que lindo ay que lindo ay que lindo ay que lindo vaya final de macho la norma versus el diablo vamos a ver si aquí ya saben en cuestión de suerte a quien le toque seguir y el que le toque seguir y desperdice el huevo es porque es mágica de qué no está bueno nadie ay que mismo me salí ay marrón siento como que me he hecho bien raro te ve por ejemplo más negro te ve la norma diablo ay no señor ay 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 si lo hubiera llevado así si lo hubiera llevado así si lo hubiera llevado así no le pegó a cabal le pegué en el brazo a cabal le pegué en el brazo a cabal le pegué en el brazo es que así lo llevaba es que la norma ya sabía que de todas maneras le tocaban si le podían coñer y le podían seguir le va a venir no iba a ser así no también iba a ser tan tan así que me iba a rebalar si tampoco así va entonces de aquí le va a tirar siempre por eso le decían que ponían allá ah ah si 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 le toca así pura chilipa si no hubiera regado si no hubiera regado si no hubiera regado si no hubiera regado bueno pues dejanla le tomó la ganadora de mujeres para entonces se va a invista y se lleva cuánto 21 21 dólares y el diablo por su amado le tocó el huevo pero se lleva cuánto 21 22 22 22 22 22 22 22 dólares yo me quería yo me quería yo me quiero la de caca que me lo eche que me lo eche por celebración por celebración porque les hablabas me quede la de caca va va vamos pues la guacalada la guacalada la guacalada la guacalada una guacalada una guacalada una guacalada por niño miedo otro niño otro niño otro 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 que me lo eche no 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 acá acá que va lo normal a sacar hijo que me lo eche que va sin no no eso